hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales builes les habla wilmar builes el día de hoy les traigo un vídeo en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo crear tus propios stickers para compartirlos en whatsapp sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es descargar una aplicación que se llama sticker maker lo vamos a descargar y lo vamos a instalar es muy fácil descargar e instalar como se hace con cualquier aplicación una vez que ya está descargada e instalada nos va a parecer algo así como está acá sticker maker damos clic y mire lo que nos sale acá dice crear un nuevo paquete de stickers vamos a dar clic hay que ponerle un nombre lo voy a colocar por ejemplo nuevo y el autor Wilmar builes y doy clic acá en la opción que dice crear ahora si me aparece acá nuevo doy clic y como pueden ver hay una ventana que se abre que tiene un poco de números ahí es donde voy a empezar a crear los stickers entonces vamos a dar clic aquí en la primera opción entonces doy clic acá en la segunda opción que dice open gallery acá tengo todas las fotos vamos por ejemplo a seleccionar esta foto esperamos que carguen aquí hay muchas formas de crear el sticker si yo quiero lo puedo recortar o si yo quiero lo puedo hacer en una selección inteligente de muchas formas vamos a poner el ejemplo haciendo una selección inteligente damos clic y esperamos un momento y miren como queda puedo añadir un texto vamos a colocar por ejemplo acá mi familia acá en la parte de arriba puedo cambiar los colores acá en la parte izquierda aparecen otras opciones para hacerle cambios se puede utilizar la que más guste una vez que termino doy clic acá en la parte de arriba donde está el chulito o donde está la paloma y ya se puede mover hacia abajo o hacia arriba donde queramos colocar el texto y por último le doy guardar miren que ya quedo listo vamos a hacer un segundo sticker vamos para la opción 2 y damos clic damos clic en la opción donde dice open gallery vamos para el inclección y damos clic en la y vamos a buscar la misma imagen vamos a buscar esta y lo vamos a hacer de una forma diferente vamos a hacer recortándola vamos a dar clic a acá donde aparecen las tijeras entonces una vez que empezamos a cortar con el dedo miren que en la parte de arriba nos va mostrando el camino que debemos seguir hay que hacerlo con mucho cuidado porque si estamos haciendo y soltamos y miren como queda por eso es mejor seleccionar la opción inteligente vamos a dar clic donde dice reintentar volvemos a dar recortar con la tijera volvemos a hacer bien no podemos soltar vamos a poner el ejemplo acá soltamos y miren como queda puedo añadir un texto el que yo quiera hacerle cambios acá cambiar de color y doy clic acá arriba donde esta la palomita bajo un poco la letra y doy clic en guardar y por ultimo para compartirlos en whatsapp doy clic acá en la opción de abajo donde dice agregar a whatsapp y esperamos un momento y cuando se aparece esta ventana damos clic en la segunda opción y ya quedaron las agregadas en el whatsapp vamos a mirar vamos a cerrar vamos a abrir nuestro whatsapp voy a escribir por ejemplo acá el contacto que aparece patico y vamos a mirar acá donde aparecen los stickers y miren que acá en la parte de arriba aparecen esos son algunos stickers que he hecho pero acá aparece el último que hice vamos a dar clic y miren que acá aparecen puedo compartir los dos envié este y luego doy clic en el segundo los dos ya están enviados y compartidos es muy fácil y al instante vamos a regresar otra vez donde tengo los stickers y si ya no quiero más este sticker vengo acá a la parte de arriba donde aparecen los tres puntos doy clic y doy clic donde dice borrar me pregunta esta seguro que quiere borrar este paquete de stickers le digo que si y ya quedaron borrados y vamos a poner un ultimo ejemplo volvemos a abrir la aplicación crear un nuevo paquete de stickers vuelve le coloco el nombre de por ejemplo familia autor Wilmar Willis y damos clic como ya saben ustedes en crear doy clic acá donde dice familia doy clic en la primera opción y vamos a poner un ejemplo tomando mina foto y miren lo que me sale permitir que sticker maker tome fotos y grabe videos le doy solo esta vez o mientras que la app esté en uso doy clic en la palomita y miren que ya esta lista la foto para hacerle algunos arreglos en este caso lo voy a hacer en la selección inteligente voy a dar clic y miren como queda voy a añadir un texto lo voy a cambiar de color al texto lo voy a dejar así acá en la parte izquierda donde está esta app voy a hacerle unos cambios y acá donde está la app voy a hacer otros cambios y una vez que he terminado doy clic acá arriba donde esta la palomita puedo bajar las letras o subirlas ubicarlas donde quiera y por ultimo doy clic en guardar y ya las puedo agregar al whatsapp doy clic en agregar a whatsapp y esperamos un momento una vez que ha terminado damos clic en la segunda opción vamos a cerrar vamos a abrir otra vez nuestro whatsapp y miren que acá donde están los stickers en la parte de arriba ya aparece y ya lo puedo compartir vamos a cerrar vamos a volver a abrir la aplicación y damos clic acá donde aparecen los tres puntos en la parte de arriba vamos a dar borrar si quiero borrar y ya quedo borrado todo y como pueden ver yo los puedo borrar todos de la aplicación pero los stickers ya quedan acá disponibles en el whatsapp si les ha gustado mi vídeo pulgares arriba si tienen dudas o sugerencias las pueden dejar acá abajo en los comentarios no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedan ver mis próximos vídeos comparte este contenido con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.